En el Auditorium Municipal de Maipú se realizó la cuenta pública de salud correspondiente al año 2015. En el lugar asistieron alrededor de 300 personas para ser testigos de los adelantos e implementaciones que se han forjado en esta área tan importante para todos los maipusinos. Yo creo que una cuenta pública en salud es muy importante dar a conocer el balance de lo que ha sido el trabajo con la red de atención primaria de nuestros centros de atención familiar CEFAN y felicitar a nuestros funcionarios y funcionarias de cada uno de los centros de salud a la comunidad, a sus consejos de salud, a todos los que de alguna manera ponen cada día ese granito de arena para hacer de Maipú una comuna más feliz, una comuna más desarrollada, pero por sobre todo una comuna que esté muy bien atendida en la atención primaria de salud. Lo interesante es penalizar una apuesta pública cuando se dice la verdad. Y el alcalde lo que mencionaba y la directora de salud es la verdad. Trabajamos mucho en proyectos y hemos ganado muchos recursos de proyectos que vienen de la región, pero también se ha puesto la impronta aquí en la comuna. En la ocasión, la directora de salud, Jimena García, mostró los avances en atención y servicio que se han realizado en la comuna, además de dar a conocer nuevos proyectos que beneficiarán a los ciudadanos, como es el nuevo CEFAN, una moderna clínica móvil y un centro comunitario de salud familiar para el sector Lumen. Bueno, sumamente satisfecha y orgullosa, no solamente por los logros que hemos tenido, sino porque hemos avanzado, hemos aprendido y hemos, de alguna manera, aportado un granito de arena en poder mejorar el acceso y la calidad de la salud en esta comuna. La atención primaria de salud, el énfasis que tiene que es territorial, que es familiar y comunitario. Y en ese sentido, nosotros necesitamos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas de Maipú para poder seguir avanzando en las prestaciones que nosotros entregamos. Creo, además, que Jimena hizo una síntesis muy interesante de los esfuerzos que el municipio está haciendo y tuvo la capacidad para mostrar los diversos actores, como es el Ministerio de Salud y los aportes que el Ministerio de Salud realiza, pero también los aportes que realizan los trabajadores, el municipio y la comunidad. Los mayores beneficiados, sin duda, han sido los vecinos de nuestra comuna, quienes día a día han recibido una mejor calidad en su atención. Potente. Parece que el alcalde en esto se ha lucido, una vez más, con esta cuenta de la salud municipal. Así que lo felicito a él y a los funcionarios municipales que trabajan en la salud. El sector que me atiende es un médico muy preocupado con el tiempo suficiente para atenderme, así que muy bien, yo tengo una muy buena imagen del CEFAN donde me atienda. Al final de la cuenta pública, el alcalde Cristian Vitori, con entusiasmo valoró el gran trabajo que ha realizado el área de salud como el municipio, quienes lograron implementar mejores y novedosos proyectos en su servicio, con la finalidad de entregar una salud de calidad integral a los vecinos de la comuna y seguir avanzando en pos de una ciudad feliz.